Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Mike Rodríguez Jr. en el Caucho La Sonora. Vamos a presentarles un tema. Vamos a presentarles un tema que me lo enseñó un amigo de Puebla. Un tema que me enamoró y espero que a todos ustedes también les guste. Este es el sabor de Mike Rodríguez Jr. en el Caucho La Sonora. Muchas gracias a todos por su apoyo. El tema se llama Te esperaré en el cielo. Este es el ritmo de Mike Rodríguez Jr. En el Caucho. Sale el sol en la mañana, pero en mi ventana, mis penas de amor. Sufrir, llorar, por un amor que no comprende. Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer. Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor. Pero algún día, te veo en el más allá. En el cielo, yo te espero y muy juntos allá viviremos. En el cielo, yo te espero y muy juntos allá viviremos. Cumbia. 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 Oye, mamita. Y estas son las cosas del amor. Cumbia. 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 Vint verste. Cumbia. Cumbia, son las cosas del amor Tomás Rodríguez Jr., NK8, La Sonora Aírama